El COSOL va a seguir siendo un lugar público de encuentro para los vecinos. No queremos que los espacios públicos se privatizan. Y en ese sentido vamos a trabajar junto a los vecinos de Rincón, como lo venimos haciendo, reuniéndonos con ellos, escuchándolos y logrando que este lugar sea un lugar para el disfrute de toda la comunidad de Rincón. Hoy, el día del jubilado, lo podemos festejar de manera presencial. Y la verdad que eso nos llena de felicidad, reencontrarnos con nuestros abuelos, que forman parte de los polideportivos, que forman parte de los clubes de barrio, que pasaron momentos difíciles y que hoy vuelven a reencontrarse con sus amigos, con sus familias, con nosotros, con quienes estamos trabajando con ellos. Esperábamos este momento, así de estar juntos, porque un año, un año y medio que estuvimos encerrados, así que esto nos viene bien. Son todos muy compañeros, los profes espectaculares, la atención muy buena en el poli y hacemos de todo, bailamos, cantamos, compartimos y es lo mejor que hay. La gente grande lo que necesita es esto, estar juntos, estar para hablar, para bailar, para jugar algo, para hacer algún deporte. La gente sola se está muy mal, entonces hay que tener el grupo y venir a estos lugares. Muy ameno, con mucha alegría, muchos abrazos. Bueno, un apoyo económico brindado a los centros de jubilados para poder sostener y poder iniciar actividades en los centros, que de eso se trata. Ya la pandemia ha dejado atrás, con un trabajo que se ha hecho durante este tiempo vinculado a proteger, sobre todo, a los adultos mayores. Ya estamos vacunando libremente a mayores de 60 años la segunda dosis y eso permite que los centros de jubilados se puedan normalizar en sus actividades. Gracias. Gracias.